Tengo a mis sueños en ayuno Vivo en una casa para dos Donde solo ríe uno Otra mañana preparando el desayuno Pensando que hay detrás de este jodido muro Y si salto, y si lo salto Y si te dejo y me largo Y si dejo de pensar en todo el daño Que te haré si marcho ¿Acaso no me ves muriendo en vida? Que soy un niño en carnavales disfrazado de mentira Ya te dije que ya no podía Pero sabes que la pena hará que vuelva cada día Y con eso juegas con mi desidia Con la familia como si yo fuera el malo Y tú la biblia Y otro beso vacío Que sabe a tiempo perdido Como el que comparte piso con alguien desconocido No me salva ya pensar que un día fui feliz contigo Veo fotos de los dos y solo hay uno que ha crecido Si lo pienso veo que nunca fuimos un equipo Porque solo estamos bien cuando no te necesito ¿Dónde estabas tú cuando no alcanzo el dinero? Y llegaba del trabajo y ni un te quiero por lo menos ¿Dónde estabas tú de enero a enero cuando te buscaba y me evitabas? Si dejabas mi autoestima por los putos suelos Me iré porque me quiero y porque una cárcel de oro encierra igual que una de acero No podrás ni sentir la quemadura que tengo en mi cuerpo Esa mirada no se puede olvidar La penitencia de nuestro recuerdo Es un corte profundo y no se puede curar Quiero jugar de nuevo Pero te llevaste todos mis juguetes favoritos al trastero Ya no me siento un niño si te veo Más bien un niño castigado en el colegio sin recreo Pero me veo y no me veo Cuando tú te duermes me quedo mirando al techo a ver que ideo Quiero dejarte y no dañarte por hacerlo Creo que creo que no creo y tienes que entenderlo Porque volar separados no es un fracaso Mis alas se cansaron de volar siempre tan raso Volar tan bajo no llegar alto No quiero pasar por esta vida sin sentirla como hacen tantos Hoy cojo y salto, ya no me aguanto No nací para encerrarme en unos brazos a cal y canto Sientes el llanto, lo llevo dentro y pesa Gracias de verdad por todo lo que hiciste Pero no compensa, no me llena, no me llenas Me muero de pena por decirlo Pero si me voy creo que sentiré alivio Y me acordaré de ti, veré fotos y vídeos Pero tengo que pasar por eso si quiero estar vivo Auxilio, mi corapi de exilio, mi asfixio Quédate con todo, mi mente es mi domicilio Y de verdad que fue bonito el idilio Pero tengo que marcharme si quiero encontrarte Y si tú no podrás ni sentir La quemadura que tengo en mi cuerpo Esa mirada no se puede olvidar La penitencia de nuestro recuerdo Es un corte profundo y no se puede curar Pero cae la noche, me siento tan frío Lanzas mil reproches, llenan mi vacío Y que quede claro, yo no fui el malo Se perdió lo nuestro Estoy hasta muero Tú no podrás ni sentir La quemadura que tengo en mi cuerpo Esa mirada no se puede olvidar La penitencia de nuestros recuerdos Es un corte profundo y no se puede curar Ya hemos vuelto a hacer Soy reculebra El lobo negro Y tú no Y tú no Y tú no Otra puta liga Otra puta liga Es lo que hay Es lo que hay Free solo Y tú no Y tú no